Acaba con los molestos insectos en tu hogar. Dile adiós a las cucarachas, hormigas y otros con la potente receta que haremos el día de hoy. Desde que hice esta receta en mi casa, no he dejado de usarla, ya que mantiene mi hogar libre de insectos que pueden propagar enfermedades y afectar la salud de mi familia. ¡Bienvenidos! Te invito a unirte a esta comunidad y activar la campanita. Recuerda darle like al video si te gusta el contenido. El día de hoy haremos una receta muy beneficiosa y efectiva con resultados inmediatos. Se trata de la mezcla de Coca-Cola con vinagre. No vas a creer lo efectiva que es, quedarás sorprendido. Pero antes de decirte por qué tienes que mezclar Coca-Cola con vinagre, es de suma importancia que también conozcas la mezcla de vinagre con aromatizante de piso. Otro potente truco para ahuyentar los mosquitos e insectos. Ingredientes. Media taza de aromatizante para piso. Una taza de vinagre blanco. Un envase con atomizador. Modo de preparación. Esto es súper fácil. Agregas la taza de vinagre blanco. La media taza de aromatizante para piso y mezcla bien. Este repelente lo puedes rociar en el aire para las moscas y mosquitos y también en los rincones de la casa donde tengas hormigas. Te aseguro que no volverás a ver dichos insectos luego de aplicar esta receta. Ahora haremos la receta principal por la cual has llegado a este video. Se trata de un truco excelente tanto para repeler insectos como para limpiar y desinfectar nuestro baño. Esta receta es a base de Coca-Cola con vinagre. Con esta potente mezcla conseguirás un súper truco casero para que tu hogar quede limpio y libre de manchas, mal olor y libre de insectos. Es importante recordar que la Coca-Cola la usaremos como desinfectante y limpiador de manchas. Ten en cuenta el daño que esta bebida genera para los más pequeños y para todas las personas en general debido a sus altos contenidos en azúcares y químicos. No hay nada mejor que las bebidas naturales y hechas en el hogar. Dicho esto, continuamos con la receta del video de hoy. Ingredientes. Una taza de Coca-Cola. Media taza de vinagre de manzana. Una cucharada de bicarbonato. Modo de preparación. En un recipiente, agregas la taza de Coca-Cola, la media taza de vinagre de manzana y la cucharada de bicarbonato. Esto debe hacerlo en un recipiente alto ya que puede derramarse. Una vez esté listo, lo verteremos en un pote atomizador y lo puedes usar rociando en tu baño. Modo de preparación. Debes rociarlo en todo tu inodoro y dejarlo actuar por 15 minutos. Luego, lava tu baño como de costumbre y verás cómo quedará totalmente nuevo. Con las dos recetas que vimos el día de hoy, podrás tener tu hogar mucho más limpio y desinfectado, ya que si aplicas ambas recetas, combatirás la presencia de los molestos insectos y por otra parte, tendrás espacios mucho más limpios, libres de manchas amarillas que suelen salir en los baños. Tus visitas te preguntarán cuál es el secreto para tener un baño tan reluciente. Te lo aseguro. Espero que hagas estas recetas y me cuentes tu experiencia en los comentarios. Será un gusto leerlos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Me gustaría que me dejaras en los comentarios el emoji de una casa con la frase hogar limpio para así saber que eres de los que ven el video completo y que pondrán en práctica estas recetas. Recuerda suscribirte al canal y compartir esta información con todos tus amigos y familiares para que hagan estas recetas en casa. Hasta un próximo video. Saludos y bendiciones.